A mi gente A mi gente A mi gente A mi gente le canto yo Yo canto porque la quiero A mi gente Yo canto porque la amo A mi gente Yo canto porque prefiero De mi gente sonriendo Porque no hay nada mejor Que mi gente Vamos A mi gente A mi gente A mi gente A mi gente de corazón Ché muchachos, muchachos, muchachos Ustedes son mujeres ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Marcela, Daniela Marcela, Marcela 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 A mi gente 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 Le canto yo A mi gente A mi gente ¡A mi gente! ¡A mi gente! ¡A mi gente! ¡A mi gente de corazón! ¡A mi gente! ¡A mi gente!